mexicanos, espero que tengan una excelente tarde, nos encontramos a quince de julio del año dos mil veinte, yo creo que ya no saben a quién echar la culpa los panistas, y sobre todo por esta denuncia que para mí es una locura, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al doctor Hugo López Gatell, miren, por el tema del ISAVI, y quieren los panistas deslindarse, y echar la culpa al presidente de que se le salió de control, dos semanas les dieron a los gobernadores, dos semanas, y bastó para que se fuera por la borda el trabajo de dos o tres meses prácticamente. El problema que tienen ahorita es que ya no saben qué hacer, porque en todos los estados, se fueron para arriba el tema de no tener camas, el tema también de los contagios, pero fue culpa de los gobernadores. Cuando Gatell les entregó la responsabilidad del semáforo, abrieron, miren, viene dos mil veintiuno, a sus compas, a los empresarios, restauranteros, hasta en la playa, a playas abrieron. ¿Qué hicieron? Pues hicieron lo peor que podían hacer, y como ya no saben a quién culpar, vamos a denunciar a Gatell. Denunciamos a López Obrador, al secretario de salud y al titular del ISAVI ante la Secretaría de la Función Pública. Esto fue el día de hoy, ayer, perdón, miren, catorce de julio recibido desde el día trece, pero hoy lo sacan como un tema nacional, pero también aquí los propios panistas tienen un grave problema. El tipo que denuncia ante la Cámara de Diputados fue el mismo diputado que no quería las etiquetas reales de la cantidad de azúcar que contienen los refrescos. Los propios panistas evitaron que se tocar ese tema, Morena lo quería, porque no dice en la realidad cuánto se está consumiendo de azúcar, y casualmente es lo que nos está haciendo daño a los mexicanos en el tema del COVID, por problemas cardiovasculares derivados de la mala alimentación, llámese por ejemplo diabetes. O sea, este mismo diputado que quiso frenar el tema de los etiquetados, no tengo un refresco acá, pero quería mostrarles, es el mismito que se está quejando hoy. Hoy, doctora Irma Heréndira Sandoval, Ballesteros, secretario de la función pública, se suscribe Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, integrante, bla bla bla, y habla del tema del Insabi, que cómo puede ser posible que no esté que el presidente los está dejando fallecer, etcétera. El diputado quiso lo posible y lo imposible por retrasar el etiquetado claro y satisfacer los cabildeos de refresqueras, hoy habla de riesgos a la salud. Solitos. Recuerden señores que el presidente Andrés Manuel está yendo a los estados a hablar con los gobernadores. ¿Por qué? Porque ahorita que ya se le salió de control, incluso le piden a sus diputados federales, échenle la culpa a Gatel, échenle la culpa a Andrés Manuel, pero solito, no le duró nada. Cuando sacó a Abraham Mendieta el tema de que este tipo retrasó el tema de los etiquetados, cayó por la borda, no tienen el peso moral que tiene el presidente Andrés Manuel. Y ayer que salió en el Conacyt el tema de los ventiladores, que se le canceló el contrato al hijo de Manuel Bartlett con con ventiladores y que los gobernadores hoy entienden que el presidente sí les envía papelito en mano los insumos, ya no saben qué hacer. Han estado denunciando, de hecho, ¿saben quién más denunció? Fueron dos denuncias, ayer fue, ¿cómo se llama esta? Lili Tellez, de hecho, el tema lo saqué, me estoy acordando ahorita, ¿eh? Aquí está, miren, Lili Tellez va por Gatel después de traicionar a Morena, los panistas se la pasan denunciando, pero ¿saben cuántas denuncias han procedido hasta el día de hoy? Cero, cero denuncias, siempre denuncian que a Gatel, que a Andrés Manuel, pero no procede, ¿por qué? Porque no hay las pruebas, porque no, no tienen nada, es más, ¿quién más denunció a Gatel? La sobrina de Felipe Calderón, estos tipos, yo no sé si lo hacen por, por darse sus aires de grandeza, se la pasan denunciando, todos los días denuncia al presidente, y vean lo que dice, otra vez estos, laón y todo, que flojera, que flojera de tipos, en serio, que flojera, pues otra denuncia, señores. Ahora una buena noticia, pues, ya sale a la luz el tema de de Tatiana Cloutier, quiere ser la próxima gobernadora de Nuevo León, comenta Martí Batre, senador por la república, que sería una excelente candidata, a ver, tiene un rival, que supuestamente dice que ya tiene también los votos del pueblo de Nuevo León, de los regiomontanos, ¿quién cree que es? Samuel García, pero se metió en un broncón, el día de hoy su esposa, que tiene que ver con él también, ahorita se los paso, pero Tatiana Cloutier ya se había destapado, de hecho comentó que tiene todo el derecho a ser candidata, y en definitiva la gente quiere una persona como ella, de hecho todos decíamos que Tatiana iba a ser secretaria de gobernación, porque ella fue la que llevó la campaña del presidente Andrés Manuel, lamentablemente cuando le ofrecen la subsecretaría, ella no quiso, yo creo que le entiendo, o sea, después de haber hecho un gran trabajo, que se lo den a alguien que nunca estuvo en campaña, pues bueno, miren esto esta es la exnovia de Samuel García y su esposa actual de Samuel, el que quiere ser gobernador de Nuevo León, ya le sacaron el tema de los insumos que parecían robados, ¿recuerdan? Que su esposa empezó a vender mascarillas en 95 y era una empresa fantasma en la dirección donde estaban dándola, también denunciaron a su esposa de un concurso en donde daban 50 mil pesos que fue chafa, ahora la ex de Samuel García ella está utilizando su poder ¿por qué? ¿por qué pasamos esto? No hay que meterse con la familia, pero este tema sí es importante porque está utilizando el poder que tiene para quitarle a la exnovia, señores, trabajo, obstaculizan, tenga mucho cuidado Regio, si eligen a Samuel como gobernador y no a Tatiana, esto que es nepotismo puede sucederles, esto que es prepotencia puede sucederles, aquí de la viva voz de la ex de Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, sobre lo que le hace la actual esposa, ya se veía venir, chequen otra historia más para que sepan a quién podrían poner de gobernador, ¿eh? Es gente canija, escuchen esto. O sea, no, ni siquiera puedo entender cómo existe tanta malas, o sea, no sé cómo explicarlo porque no me entra en la cabeza porque yo no, no soy así, ¿verdad? Pero no puedo entender cómo hay, o sea, cómo existe tanto odio dentro de una persona para quererme estar friegue y friegue y friegue y quererme estar bloqueando mi trabajo, o sea, porque me valdría si es en contra de mi persona, Gabriela Elizondo, pero si te estás metiendo ya con mi negocio, no está padre, no está padre y... Bueno, el punto es que esto tiene que parar, oigan, ha habido muchas cosas, aparte de lo que está pasando ahorita en mi Instagram, este blog, en el que he trabajado por un año y medio, que realmente empezó como un hobby, como una pasión, por compartir todo esto con ustedes, y ya en el momento en el que se va a empezar a poner formal, para todo lo que viene nuevo, que saben que yo he soñado siempre con tener mi recetario, con poder trabajar con marcas grandes, muy grandes, o sea, a nivel nacional, y si se puede, mundiales, mundiales, y ahora justo cuando voy a llegar a eso, resulta que ya no puedo comentar, no puedo taggear, no puedo poner música, no puedo hacer nada con mi cuenta, o sea, se cuenta que todo lo bueno que he hecho durante este tiempo, se va a ir, se va a ir, o sea, me quieren quitar mi cuenta literalmente por completo, ya me bloquearon todo, entonces, pues no lo voy a permitir, la verdad es que no va a pasar, así como me ha pasado con Kuchen en varias ocasiones, estamos a segundos de firmar contratos con empresas, y resulta que, que me lo bloquea, de que no, porque es que ella es la que trabaja aquí con nosotros de publicidad, entonces, pues no se puede, dijo que si tú entras, ella, ella tipo no trabaja con nosotros. Lo que dice la chica es que, de hecho, es tendencia nacional por el tema de Samuel, recuerde usted, que Nuevo León es un lugar muy codiciado, y este tipo quiere ser el próximo gobernador, y ya van varias casas de su esposa, porque desde que está con Samuel se siente todopoderosa, y es tendencia Samuel, precisamente por esto. O sea, Samuel García, que, que lo peor del caso, hoy, vean esta estupidez, vean esta estupidez de Samuel García. Felicito a mi compañero Ricardo Monreal y al presidente de México por apoyar mi propuesta de revisar el convenio fiscal, algo que nos conviene. O sea, se, se monta en que el presidente Andrés Manuel, muchas de las propuestas que hace, son gracias a él, aparte de cínico, mentiroso, y su esposa terrible con otras, otras mujeres, se atreve a decir que gracias a él, el presidente Andrés Manuel y Ricardo, sí, están aprobando algo que, que yo dije, es, es mi idea, yo soy el machuchón acá. Regios, se los digo en serio, tengan mucho cuidado de elegir este tipo como futuro gobernador, eh. Miren este tema, me gustó mucho esto, quiero mostrárselos, ¿cuánto fue el vuelo estimado de un viaje a Estados Unidos que realizó Enrique Peña Nieto? Tres millones trescientos cincuenta mil pesos. ¿Saben cuánto costó el presidente? Ciento noventa mil. Dieciocho veces más barato. Y lo reconoce el Reforma y Sergio Sarmiento. Tres millones trescientos cincuenta mil el viaje de Peña. Ciento noventa mil el del presidente Andrés Manuel. Y querían que siguiésemos teniendo el avión presidencial. ¿Qué les pasa? Aparte que Peña Nieto llegaba, llevaba a todos sus équitos. El presidente Andrés Manuel no. López Oro reitera su interés por invertir en refinerías estatales. Hay algo que me gustó, que dijo hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, sobre lo que se está haciendo. Recuerde usted que no solo vamos a tener nueva refinería, sino las ya existentes van a tener mayor producción, y esto es en beneficio del pueblo de México. La proyección del incremento de carga del plan emergente del sistema nacional de refinación, así es como le presentamos, presidente, cuál iba a ser la proyección para cerrar el año con un proceso de un millón doscientos mil barriles. En junio estuvimos en un promedio de quinientos ochenta y tres mil, porque tuvimos dos sucesos. El suceso del sismo en Salina Cruz, que sacó la refinería casi seis días, y Minatitlán, Minatitlán también por el sismo, salió cuatro días, y Tula también estuvo fuera, en una… son tres días de Tula. Hoy estamos a quinientos treinta y dos mil barriles en julio, y estamos preparándonos para aumentar carga y cumplir con las expectativas que Petróleos Mexicanos ha manifestado para tener el adecuado balance de gasolinas en el país. La que sigue, la proyección de incremento de proceso de crudo de la refinería de Salamanca, nosotros ahora en julio, le comentamos, estamos un programa de ciento cuarenta y cinco mil barriles, ayer estuvimos a noventa y siete mil barriles, y hoy ya subimos carga, hoy empezamos con ciento veinte mil, espero. Lo que está diciendo Rocío Nález en en resumidas cuentas, es que cada vez dependemos menos de Estados Unidos, porque ellos nos refinaban el setenta y cinco por ciento del combustible, y ahora no sé, no es así, gracias a esto, tenemos señores cada vez más dependencia energética, falta mucho, la verdad falta mucho, porque señores, setenta y cinco por ciento de combustible que nos refinaba Estados Unidos, bajarlo es muy difícil, pero se está logrando, cada vez nos hacemos más independientes, eso me da muchísimo gusto. Señores, denle me gusta este video para que más gente lo vea, yo soy Capechaneando Noticias y les invito a ver mis otros videos.